Hola, soy María Paulita, tu chefita pastelera. Y hoy vamos a hacer un smoothie de fresas con helado. Lo primero que tienen que hacer es destaparle la tapa a su licuadora. Segundo, echar el helado. Nosotros le vamos a echar poca leche porque no vamos a hacer mucho. Si ustedes quieren, no pueden echar más. Y ahora echarle unas cuantas fresas. Y ahora hay que tapar nuestra licuadora. Ok, ahora vamos a mezclar. Ya está nuestro batido bien mezclado, ahora lo vamos a echar. Preferí probablemente que lo haga un adulto, pero lo voy a hacer yo. Lo puse así porque le vamos a echar crema batida. Y lo que sobre lo pueden comer o tomar. Bueno, ahora lo vamos a decorar con estos poquis. Y estas azucaritas, pero que son de color rojo. Y estas cerezas. Primero le vamos a poner esto. Aquí. Mejor así. Cállate. Vamos a echarle unas de estas solo. Y una. Ahora vamos a coger este carrizo de metal. Y ahora se lo vamos a poner. Recuerden que todos estos ingredientes los pueden conseguir en el Super 99. Y no olviden verme en Make Congo. Es gratis, descarguenla. Ahora sí me voy a disfrutar de mi batido de fresa. Nos vemos en el próximo episodio de Chefsita Pastelera. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!